personas han ido variando, han ido cambiando y por tanto nos vamos a centrar más en tratar de poner un foco más amplio a la hora de explicar y entender estas conductas. Antiguamente se ponía mucho el foco en la persona pero actualmente estamos ampliando el foco y entendiendo que para entender y explicar cuáles son los factores que provocan este tipo de comportamientos pues tenemos que intentar ir un poco más allá y tratar de entender sobre todo los factores del entorno que no están suficientemente bien adaptados, los puntos débiles que presenta la persona y que necesita que se los reforcemos, la parte de entender y generar explicaciones e hipótesis que nos permitan explicar este tipo de comportamientos de manera lógica y huyendo de las típicas atribuciones que se hacían antiguamente. Entonces a lo largo de las sesiones iremos viendo cómo nos centraremos en un caso en adaptaciones de los entornos, en otro en el proceso y en el protocolo que tendremos que hacer evaluación, cómo debemos estructurar los planes de apoyo conductual positivo para que tengan un enfoque eminentemente proactivo. Veremos también en la última sesión cómo podemos intentar reducir al máximo las estrategias reactivas más típicas, aversivas o centradas en restricciones y por tanto al final vamos a poner el foco en cómo mejorar el bienestar emocional de las personas que eso es lo que realmente nos va a asegurar en el futuro crear hábitos positivos de comportamiento y reducir este tipo de conductas. Voy a empezar con las diapositivas. En principio a mí me suele gustar mucho que sea participativo, que sea interactivo, con el número de personas que tenemos no sé si será posible pero lo vamos a intentar. Si en algún momento tenéis alguna duda pues de momento os voy a dejar abierto que levantéis la mano para hacer alguna pregunta. Si esto ya se nos va de las manos pues lo intentaré ir reduciendo un poco en el tiempo pero me gusta que sea interactivo más que sea una mera conferencia en la que uno hable y los otros escuchan. La sesión la vamos a dividir en cuatro principales áreas. Por un lado vamos a tratar de definir lo que son las conductas desafiantes, el impacto que tienen en las personas, que tienen en la entidad. Vamos a ver datos sobre prevalencia, sobre relación con los problemas de salud mental y por tanto dar una primera visión general de qué son las conductas desafiantes que hablamos y lo que vemos alrededor. Luego nos centraremos un poquito más en la herramienta que desde plena inclusión se plantea como la ideal para trabajar este tipo de dificultades que es el apoyo conductual positivo. En esta primera parte lo que haremos será tratar de dar una descripción de cuáles son las bases, cuáles son los objetivos que presenta y la metodología que se utiliza. Como he dicho antiguamente se ponía muchísimo el foco en la persona y en un enfoque mucho más rehabilitador. Pues la persona es la que tiene que aprender a comportarse bien y las atribuciones que se hacían a la hora de tratar de explicar su comportamiento se basaban sobre todo en atribuciones internas. Pues la persona hace eso porque es agresiva, porque quiere salirse con la suya, porque me quiere molestar, porque quiere llamar la atención y poníamos mucho el foco en esas atribuciones o deseos internos. En cambio, desde el apoyo conductual positivo lo que nos ayuda es a intentar entender y explicar las conductas desafiantes con atribuciones más externas. Veremos cómo esos factores de vulnerabilidad que hacen que haya personas que tengan más probabilidades de conductas desafiantes no tienen nada que ver ni con sus deseos, ni con sus intenciones, ni con su personalidad, sino veremos cómo va a haber factores biológicos, factores médicos, factores sociales, ambientales y también psicológicos, emocionales, que van a ser los que realmente nos ayuden a entender cómo las conductas desafiantes van a ser más consecuencia de la presencia de estos factores de vulnerabilidad que no de que a una persona le apetezca portarse mal o que se entretenga molestándonos. Así que el apoyo conductual positivo lo que nos va a ayudar será darnos un marco de explicación lógico para entender y explicar este tipo de problemas. Y luego, una vez que nos planteemos los planes, vamos a intentar tener una mirada mucho más proactiva o preventiva. A mí normalmente cuando me consultan sobre conductas desafiantes siempre me suelen hacer preguntas del tipo ¿qué hago cuando Juan agrede?, ¿qué hago cuando Pedro se escapa?, ¿qué hago cuando Laura se autoagrede? Es decir, culturalmente nos han educado para tratar de manejar este tipo de comportamientos de forma reactiva, ¿no? Cómo respondemos al comportamiento y además en muchas ocasiones se cree que ese tipo de respuestas en ese momento son las que realmente van a hacer que la persona cambie su conducta, ¿no? Desde el apoyo conductual positivo y desde la práctica real del día a día nos damos cuenta que esto al final nos convierte en apagafuegos, vamos, resolvemos el problema, pero lo más probable es que ese comportamiento se vuelva a repetir si no cambiamos nada más, ¿no? Porque este enfoque reactivo al final pone todo el peso en el cambio en la persona, ¿no? Pero hasta usted es lo que hace que yo se quise la misma. Ya. Perdón, tienes que cambiar, te regaño, te castigo, te explico cómo se porta bien y tú tienes que cambiar, ¿no? En cambio desde el apoyo conductual positivo lo que planteamos es un enfoque mucho más proactivo, preventivo, en el cual la clave no está solo en que la persona cambie, sino que el entorno sea capaz por un lado de dotarle de las herramientas necesarias que normalmente no dispone de ellas y que en muchos casos nos ayuda a entender por qué se presentan estas conductas desafiantes y por otro lado lo que vamos a tratar de entender es qué adaptaciones del entorno necesita esta persona para que ella sea capaz de estar con un bienestar emocional que le permita tener hábitos positivos de comportamiento y no conductas desafiantes, ¿no? Entonces en este punto dos trataré de explicar toda esta parte. En el punto tres me voy a centrar un poquito más en esa parte del modelo biopsicosocial y tratar de concretar cuáles son los factores de vulnerabilidad que hacen que haya personas que tengan más probabilidad de conductas desafiantes que otras y que al final nos da una idea lógica pero también nos ayuda a ser más empáticos y ponernos en el lugar de las personas y entender cómo esas conductas desafiantes la mayoría de las veces son más consecuencia de esos puntos débiles que presenta, de esas historias complicadas, de entornos que no están adaptados más que del propio deseo o intención de la persona con discapacidad intelectual. Y luego el último punto pues se centrará en explicar brevemente cuál es la tarea que tendéis que realizar. En principio todas las tareas tendrán un enfoque bastante práctico. Algunos serán más de analizar tanto casos vuestros de vuestro servicio como vuestro servicio de nuestra entidad en general y en otros serán casos prácticos que nosotros presentemos y que tendréis que tratar de analizar, resolver, entender o ver qué tipo de estrategias o de apoyo podrían ser los ideales. Unas de las definiciones más típicas que se utilizan a la hora de definir las conductas desafiantes es la de Emerson que hizo en el 2001. En aquel momento lo que planteaba era que las conductas anormales desde el punto de vista cultural de tal frecuencia, duración e intensidad que pone en riesgo la seguridad física, el bienestar o la calidad de vida de la persona o de otros. Pero a mí me parece que la parte más importante de la definición es la que viene después. Normalmente los profesionales y las familias nos quedamos con la primera parte, con ese tipo de comportamientos que al final tienen que ver con la agresividad, ya sea hacia otros, hacia objetos, hacia la persona. Pero en el fondo lo que tenemos que entender es que la base de la definición de este tipo de comportamientos es cómo interfieren de forma significativa en el bienestar emocional de las personas y del entorno. Es decir, tenemos que entender que conductas desafiantes las definiremos como esos comportamientos que limitan las oportunidades de las personas para aprender, para relacionarse, para participar en la comunidad, para realizar servicios, actividades en el colegio, en el centro ocupacional, en un centro especial de empleo, en un empleo ordinario. Es decir, al final la clave de las conductas desafiantes no es tanto la agresividad que muestran, si es que alguna las tienen, sino sobre todo cómo interfiere tanto en la persona como en el servicio. Y tenemos que entender que al final hay determinados tipos de comportamientos que preocupan más a los profesionales, a los servicios y a las entidades que otros. Y normalmente no es tanto por cómo interfieren en la persona, sino más cómo interfieren en la entidad. Por poner un ejemplo para que entendamos lo que me quiero referir, si tenemos a una persona que pasa dos, tres, cuatro horas al día realizando actividades repetitivas, obsesivas, dando vueltas a cosas, abriendo y cerrando cosas, o viendo cómo giran o cómo cimbrea un alambre o un objeto, pues son comportamientos que en principio al servicio, a la entidad, al profesional, no le interfieren de forma muy importante. Y por eso, en muchas ocasiones, ese tipo de comportamientos a mí no me suelen llamar para ir a los servicios a ayudarles. ¿Por qué? Porque son comportamientos que no interfieren mucho en el centro, en la organización, en las actividades, pero lo que no tenemos en cuenta es lo que interfieren en las personas. Tener a personas que la mayor parte de su tiempo la estén ocupando en actividad repetitiva, poco funcional o estereotipada, pues tenemos que pensar que eso no es muy bueno para su calidad de vida. Lo que pasa es que ese tipo de comportamientos no interfieren tanto. En cambio, si tenemos a otra persona que sí que tiene sus buenos hábitos de trabajo, de ocupación, pero luego en determinadas situaciones o circunstancias lo que nos encontramos es que tiene alguna agresión, tiene algunos gritos, nos interfieren en esa actividad, pues en esas situaciones sí que normalmente lo consideramos como algo más grave y ya tratamos de buscar ayuda para que nos vengan a aconsejar o asesorar en cómo manejarlo. Lo que tenemos que entender es que si nos ponemos en los dos ejemplos, la conducta que más limita la vida, las oportunidades y el futuro de la persona es el primer ejemplo, no el segundo. Lo que pasa es que en el primero podemos decir que no interfiere tanto en el servicio o en el centro y hay veces que no le damos tanta importancia. Como resumen, lo que os quiero hacer ver al final es que tenemos que ir más allá de la definición de las conductas por su agresividad hacia unos, hacia otros, hacia los objetos y tenemos que entender como definición o como prioridad en la definición el impacto y la interferencia que tiene en su calidad de vida. Y vuelvo a repetir que hay comportamientos como pueden ser esas conductas estereotipadas, repetitivas o otros tipos de comportamientos como la pasividad, el aislamiento, la falta de motivación, personas que están mucho tiempo sin hacer nada, sin interesarse, sin participar en actividades, pero no molestan porque están sentados, mirando al techo, pasando su día y eso tampoco normalmente por esos comportamientos me suelen llamar para intentar ayudar, pero tenemos que entender que esos hábitos realmente le limitan de forma importante en su bienestar emocional y por tanto también deberían entrar en la definición de conducta desafiante. Estoy utilizando el término de conducta desafiante, pero voy a utilizar diferentes términos a lo largo de las sesiones, conductas desafiantes, conductas que nos preocupan, antiguamente se utilizaban más problemas de conducta. Para el que no lo tenga claro, cuando hablamos de conductas desafiantes como un sinónimo de problemas de conducta, no es tanto porque las personas nos quieran desafiar a nosotros, a los profesionales, sino más que este tipo de comportamientos suponen un desafío para el centro y para los profesionales ser capaces de abordarlas, mejorarlas y resolverlas. Entonces tenemos que tratar de entender que no nos estamos refiriendo a la cualidad de la conducta hacia nosotros, sino cómo supone un reto hacia el servicio y hacia los profesionales ser capaces de entenderlas y de abordarlas. ¿Cuál es el impacto, la interferencia que normalmente nos vamos a encontrar en las conductas desafiantes, que presentan las conductas desafiantes en personas con discapacidad? Como digo, en muchas ocasiones cuando una persona empieza a presentar este tipo de comportamientos, se le empieza a excluir de determinados servicios, actividades. Es muy típico que se empiece a plantear si es que a lo mejor, en las típicas frases, es que a lo mejor este centro no es de su perfil, hay que buscar otro centro que tenga un perfil parecido al suyo. Es decir, que en muchas ocasiones las dificultades conductuales impiden o limiten a las personas a acceder a servicios que, por sus competencias cognitivas y por sus otras habilidades, sí que deberían poder estar y poder permanecer. Por supuesto que también se reducen las relaciones sociales y las oportunidades de ocupación. En edades mucho más tempranas es un problema cuando nos encontramos la interferencia en el aprendizaje y en el desarrollo. En niños que por sus competencias cognitivas, por sus hábitos de aprendizaje podrían a lo mejor seguir en educación ordinaria y debido a los problemas de comportamiento y al hecho de que los entornos no son capaces de entenderlos, de abordarlos, de adaptarse a sus dificultades, son niños que pueden acabar en educación especial cuando, como digo, podrían mantenerse en educación ordinaria si su comportamiento mejorara y si le hubieran entendido y aplicado estrategias mejor, nos vamos a encontrar muchísimas menos oportunidades de participación en la comunidad. Suelen ser de las primeras actividades que se restringen. Bueno, pues a las salidas ya no puedes venir, a las excursiones no puedes venir, cuando hacemos determinada actividad con determinadas personas no puedes venir. Al final podemos decir que interfiere de forma significativa también en este área. Y el otro problema importante que nos encontramos es que si no utilizamos estrategias proactivas, preventivas, basadas sobre todo en la enseñanza de habilidades y adaptación del entorno y nos centramos únicamente en medidas restrictivas y en medidas de contención, pues en muchas ocasiones lo que nos vamos a encontrar es que la medicación suele ser una de las pocas estrategias que se utilizan y por tanto al final en muchas ocasiones acabaremos con la sobremedicación en personas con discapacidad y conductas desafiantes porque en muchas ocasiones no se han realizado realmente planes de apoyo conductual positivo que le permitieran a la persona mejorar su comportamiento sin la necesidad de la utilización del apoyo farmacológico. Por supuesto que hay personas que necesitan apoyo farmacológico, sobre todo las que están relacionadas con temas de salud mental, como veremos ahora mismo, pero en principio no deberíamos pensar que cualquier persona, que la primera medida para una persona que presenta conductas desafiantes tiene que ser la medicación, ni mucho menos. Primero necesitamos realmente hacer una buena evaluación funcional que nos permita entender por un lado las situaciones del entorno en las que es más probable que esto ocurra que como veremos más adelante llamaremos desencadenantes, pero luego también valorar la función del comportamiento, los débiles condiciones en las que se desarrolla actividades que realiza la persona y realizar primero este tipo de cambios antes de podernos plantear el tema de medicación, que en muchos casos es necesaria, pero como digo, quizás no como primera opción, como en muchas ocasiones sucede cuando no tenemos el otro enfoque más proactivo y mucho más basado en la enseñanza de habilidades, dotar de herramientas y adaptaciones del entorno. ¿Cómo afecta al entorno las conductas desafiantes de las personas con discapacidad? Pues está claro que interfiere de forma muy significativa, ¿no? Hay muchos estudios que comentan que las familias con más estrés familiar no son tanto por tener un hijo con discapacidad intelectual, sino por tener un hijo con discapacidad intelectual y conductas desafiantes. Es decir, al final las conductas desafiantes en el día a día limitan mucho también las oportunidades y el bienestar tanto familiar como luego en un entorno escolar o en un entorno de centro de tía o de centro ocupacional o en un entorno residencial, ¿no? Entonces al final yo lo que me encuentro es que la mayoría de veces las familias que presentan hijos con conductas desafiantes pues lo que hacen es ir reduciendo su participación en actividades, sus salidas, la red de apoyo, la red de relaciones sociales con las que iban contando y por tanto al final se va reduciendo mucho las posibilidades de calidad de vida familiar, ¿no? Por supuesto que a nivel de los profesionales y los compañeros que comparten espacios pues hay riesgos de daños físicos, de estrés psicológico, estar todo el día con un compañero que tiene conductas desafiantes pues por supuesto que no es algo agradable en el día a día pero tenemos que intentar entenderlo y abordarlo, ¿no? Más que evitarlo o eliminarlo. Por otra vez, parte a cuanto al diseño, a la organización de los servicios pues por supuesto la dificultad para la planificación de actividades nos lo vamos a encontrar como un elemento importante y como hemos comentado antes sin querer al final se acaban aumentando las prácticas restrictivas, ¿no? Ya sea con contención farmacológica como os he hablado antes, contención física, pero al final lo que nos encontramos es que en muchas situaciones... Algo contigo, ¿no? Perdón, por favor intentad... Pues déjame ya tranquilo... Que esté todo el mundo silenciado, por favor... El micro... Como decía al final también sin querer cuando se aplican muchísimo este tipo de estrategias más reactivas y poco proactivas pues siempre va a haber ese aumento de prácticas restrictivas, ya sean farmacológicas, ya sean físicas, pero también situaciones del entorno, pues a esta habitación ya no puedes entrar, la nevera te la voy a cerrar, a tu armario no puedes entrar y cada vez vamos restringiendo más las oportunidades de las personas y si únicamente nos centramos en lo restrictivo vamos a tener que restringir todo, ¿no? Lo que tenemos que intentar es generar hábitos positivos de comportamiento que les permitan participar en la mayoría de actividades o excepciones. ¿Qué sucede con la medicación en personas con discapacidad intelectual? Pues normalmente lo que nos vamos a encontrar es que las personas que además de discapacidad intelectual presentan problemas de comportamiento, pues van a tomar significativamente más medicación que las personas que tienen discapacidad pero no tienen problemas de conducta, ¿no? Un 48% de las personas con discapacidad intelectual toman medicación, es un dato bastante elevado. Antipsicóticos toman un 24%, ¿no? Tenemos que pensar que en muchas ocasiones se utilizan este tipo de psicofármacos no tanto únicamente por el diagnóstico sino más por el control de la frustración, de las emociones, el estado de ánimo y demás, pero también tenemos que tener en cuenta las consecuencias negativas que tienen en estas personas entonces que cuando son necesarias de tomar, pues por supuesto que hay que recetar pero tenemos que intentar tener una política de la mínima medicación necesaria para que realmente le ayude a regular el comportamiento o el tema de salud mental que presenta, ¿no? Hay muy poca evidencia de mejora en los problemas de conducta si no hay problemas de salud mental añadido con la medicación. Es decir, tenemos que entender que la medicación al final está enfocada para resolver problemas de salud mental y cuando los problemas de conducta son consecuencia de un trastorno de salud mental asociado a la discapacidad que está bien diagnosticado, pues en esos casos normalmente la medicación sí que va a hacer efecto en el problema de salud mental que presenta y por tanto lo normal es que sí que se vayan a reducir esos problemas de conducta. En cambio, en personas que tienen discapacidad intelectual y tienen conductas desafiantes pero no tienen temas de salud mental asociado y por tanto veremos cómo suelen ser conductas desafiantes mucho más funcionales, mucho más como consecuencia de limitaciones comunicativas, de tolerancia a la frustración y demás pues en esos casos podemos decir que el efecto de la medicación en la reducción de los problemas de comportamiento va a ser mucho menor, ¿no? De ahí la importancia que tiene realizar esa buena evaluación funcional, ese buen análisis y ese plan de apoyo conductual positivo con estrategias proactivas claramente enfocadas a la reducción de estos comportamientos, ¿no? Al final, por lo que nos encontramos la mayoría de las veces, pues existe en las personas un uso bastante generalizado de la sobremedicación. Yo muchas veces cuando voy a un centro de adultos y hacemos el análisis de algún caso y empezamos a ver la medicación, pues en muchos casos lo que nos encontramos es que se van añadiendo, añadiendo, añadiendo a lo largo de los años, a cambio a un psiquiatra le ponemos otro, le ponemos otro y en el fondo al final acaban tomando un cóctel de medicación que realmente nos están llamando porque presentan... Entonces es otro de los problemas o de las consecuencias que nos podemos encontrar cuando no utilizamos estrategias realmente centradas en esa parte más educativa, proactiva, preventiva y nos centramos únicamente como primera estrategia en la toma de medicación. Y aparte de que haya sobremedicación con todos los efectos secundarios que nos encontramos en muchas ocasiones no tiene repercusión en la mejora de sus conductas desafiantes y eso realmente es un problema. Cuando hablábamos de discapacidad intelectual y de salud mental tenemos que entender que cuando hablamos de conductas desafiantes es importante hacer alusión a este ámbito. Hablamos de un diagnóstico dual cuando la persona además del diagnóstico de discapacidad intelectual pues presenta un diagnóstico de salud mental. Los típicos trastornos de salud mental que suelen ser más habituales en el diagnóstico dual pues nos encontramos los trastornos de ansiedad, trastornos de la esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, la depresión, el trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de personalidad... Son a ser los que normalmente más nos vamos a encontrar. Es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad intelectual tienen muchas más probabilidades de desarrollar un trastorno de salud mental que la población general. En general parece que hay una prevalencia en los estudios, es complicado, porque como digo más adelante hay dificultades para realizar este diagnóstico dual, pero se estima una prevalencia entre un 30 y un 50% de las personas con discapacidad intelectual que representan además un tema de salud mental. Esto tenemos que entender que puede tener alguna... O sea, puede explicarse quizás por algún componente genético, pero sobre todo van a ser las circunstancias ambientales las que hacen que las personas con discapacidad tengan más probabilidad de desarrollarlo. Desde hace unos años en los modelos de explicación de los problemas de salud mental nos plantean un modelo que llamamos de vulnerabilidad-estrés, que tú naces con cierta predisposición, pero al final las situaciones del entorno también van a hacer que sea más o menos probable que presentes un problema de salud mental. Se dice que hay algunos factores que hacen que a las personas nos protejan de tener ese problema de salud mental y cuantos más factores protectores tengamos, menos probabilidades vamos a tener de desarrollar un problema de salud mental. Dentro de estos factores de protección nos podemos encontrar el tener una red social importante y de amigos con los que participas a las actividades, el salir a la comunidad, salir al aire libre y participar socialmente en el día a día, el estar feliz porque tienes una independencia, una autonomía, un bienestar que te permite realmente estar tranquilo en el futuro con una buena autoestima sobre ti mismo. Podemos decir que muchos de estos factores de protección precisamente hacen que las personas con discapacidad sean más vulnerables porque muchas veces no los cumplen, muchas veces sus redes sociales cada vez son más pequeñas, cada vez participan menos en actividades en la comunidad y no sienten además que su participación sea reconocida o sea útil. Las relaciones de pareja no siempre pueden llevarles como ellas les gustan, no suelen tener una vida independiente, con buena autoestima y demás. Todo esto al final hace que tengan un entorno que les protege menos a la hora de presentar estos problemas de salud mental y por tanto es una de las explicaciones que más peso tiene a la hora de tratar de entender este aumento en la prevalencia con respecto a la población sin discapacidad. Entonces, pues tenemos que pensar que cuando hablábamos antes de la relación entre bienestar emocional y conductas desafiantes también nos vamos a encontrar esta relación. Si nosotros somos capaces de generar entornos a las personas que les apoyen de tal manera, que mejoren sus redes sociales, sus actividades, que sean actividades que sean importantes para ellos, significativas, que se planteen objetivos, que sean sueños realmente importantes para ellos, si les fomentamos las oportunidades de elección en su día a día y se ven más actores sobre lo que hacen con su vida, cuando se les facilita, se les promueve o se les da oportunidades para tener más relaciones de amistad o tener más relaciones de pareja, cuando somos capaces de generar entornos que les permiten tener una ocupación laboral adecuada que les repercuta en su autoestima, pues al mismo tiempo que estamos generando el bienestar emocional le estamos protegiendo tanto de los problemas de salud mental como de las posibles conductas desafiantes que también se puedan derivar. Entonces es muy importante tener en cuenta la importancia que tiene generar entornos de apoyo que promuevan el bienestar emocional de las personas con discapacidad intelectual. Antiguamente podemos decir que el foco estaba más puesto en que las personas estuvieran bien cuidadas con el enfoque asistencial y ahora lo que tenemos que poner el foco más es en la calidad de vida y en el bienestar emocional. ¿Cómo podemos generar entornos que a las personas de forma individual les hagan ser un poquito más felices y que tengan entornos motivantes, ricos, interesantes y no los entornos aburridos, repetitivos, cerrados, que no salen? Eso en el fondo va a estar muy poco vinculado con el bienestar emocional y por tanto será factor o caldo de cultivo de conductas desafiantes o de problemas de salud mental. Vamos ahora con el punto 2, las bases de inscripción del apoyo conductual positivo y que como digo es una herramienta que prioriza estos aspectos con respecto a los demás. Al final el objetivo del apoyo conductual positivo es asegurar apoyos de alta calidad que combina el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con el de reducir la frecuencia o el impacto de los problemas de conducta. Esta definición también es importante. Hay veces que la gente cree que la reducción de los problemas de conducta es un fin en sí mismo. Lo único que quiero es que tenga menos problemas de conducta. Pero eso no es así. Lo que tenemos que tener es una visión un poquito más amplia y entender que la reducción de las conductas desafiantes en personas con discapacidad no es un fin en sí mismo sino que es un medio para conseguir sus objetivos, sus sueños de vida. Es decir, nosotros lo que tenemos que intentar es relacionar mucho la planificación centrada en la persona, los objetivos que nos hayamos planteado con ella, con su grupo de apoyo, con el apoyo conductual positivo. Eduard Carters, en principio al autor de apoyo conductual positivo, decía que el apoyo conductual positivo está enfocado a reducir problemas de conducta para que seamos capaces de conseguir los resultados personales, individuales que tengamos de cada uno. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Si tenemos una persona que cuando estamos en el descanso, podríamos decir un niño o un adulto porque me lo suelo encontrar igual. Tenemos un descanso y cada vez que él está en un descanso ve a gente y la molesta, la encorrea porque tiene ganas de interaccionar, relacionarse, pero no es muy hábil para poderlo conseguir. Alguien diría, bueno, yo es que lo que quiero es que deje de molestar. Y si él ya una vez que sale al descanso se queda solo en un banco, él mirando al cielo y ya no molesta a los demás, pues ya hemos conseguido la reducción de las conductas desafiantes, pues ya está bien. Creo que el análisis tiene que ir un poco más allá. En una evaluación funcional en este ejemplo, muy probablemente nos diría que esta persona tiene cierto interés, ciertas ganas, cierta motivación por la relación y por el interés social, pero que probablemente no dispone de muchas habilidades, herramientas y al final su forma de conseguir relacionarse, interaccionar, es molestando, pitando, incordeando a los demás. Y por tanto, si nosotros lo que hacemos únicamente es, a través del castigo, conseguir que se acabe quedando él solo en un banco, podremos haber reducido sus conductas desafiantes, pero también lo que hemos reducido son sus sueños, sus intereses y su motivación por relacionarse con los demás. ¿Qué buscaría el apoyo conductual positivo en este ejemplo? En este ejemplo partiría de la base de que él tiene una necesidad de relación y de interacción con los demás, que no es capaz de llevar a cabo porque tiene una dificultad, una limitación en habilidades sociales. Y por tanto, el objetivo del apoyo conductual positivo no sería tanto eliminar las conductas desafiantes, sino sustituir esos comportamientos por otros hábitos positivos que le permitan realmente conseguir lo que él quiere, que es relacionarse de forma adecuada con los demás. El objetivo no es quitar los problemas de conducta y ya está, es reducir esas conductas desafiantes para que él sea capaz de relacionarse de forma eficaz y efectiva con otros. Es decir, que el objetivo sería, el planteamiento sería cómo puedo adaptar esas situaciones del descanso o qué herramientas le tengo que dotar y qué habilidades le puedo enseñar para que él sea capaz de relacionarse con sus compañeros de manera eficaz y al final acaben sustituyendo las conductas desafiantes por nuestras nuevas estrategias de relación, formas de juego, de interacción positiva, que al mismo tiempo lo que consigue es reducir las conductas desafiantes, pero logrando el objetivo de relacionarse con los demás, que es lo que la persona ha buscado. Entonces es muy importante entender que la reducción de problemas de conducta no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir otra cosa. Lo que siempre nos tenemos que plantear es que las conductas desafiantes interfieren en que las personas sean capaces de conseguir sus objetivos y sus sueños de vida y nosotros lo que tenemos que pensar es, una vez que quitemos esto, estas conductas que las vamos a tratar de reducir, qué va a conseguir la persona en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones sociales, del ocio, de la participación. Es decir, al final no nos tienen que servir con la reducción de los problemas de conducta, sino realmente que sean un medio para conseguir esos desueños, esos planes y esos objetivos de vida que nos planteemos con él. Como vemos, aquí tendríamos cuatro ejemplos si tenemos en cuenta las dos variables que hemos dicho. Una variable sería que en la meta sí que está el aumento de las habilidades, oportunidades, y en el otro, en cambio, no hay meta por el aumento de habilidades. Y arriba tendríamos lo mismo, uno que sería los objetivos de reducir conductas desafiantes y otro que no lo tuviera. Tenemos que pensar que hay metodologías que sí que se centran, por ejemplo, en mejorar las habilidades, las oportunidades y la calidad de vida. Por ejemplo, los apoyos centrados en la persona, como la PCP, en la esquina de arriba a la derecha, o cuando trabajamos enseñar signos o metodología APEX a las personas, estamos dotándoles de herramientas comunicativas para que sean capaces de comunicarse mejor con otras personas o planificación central a la persona buscando los apoyos. En cambio, luego tenemos otras metodologías que podemos decir que sí que tienen como meta reducir las conductas desafiantes, pero en este caso como un fin en sí mismo, no tanto relacionadas con las metas para aumentar habilidades, oportunidades y ambiente. Y en ese caso, entonces, lo que nos estamos encontrando, que sería la esquina de abajo a la izquierda, pues serían esos enfoques en los que solo nos centramos en el uso de la medicación, por ejemplo. Ese sería un enfoque en el cual lo único que estamos haciendo realmente es centrarnos en reducir conductas desafiantes, pero por supuesto que no mejoramos la calidad de vida de las personas, o todo lo que tenga que ver con prácticas exclusivamente aversivas en enfoques basados prioritariamente en el castigo, la sobrecorrección y por supuesto que la reclusión o la restricción. Si esto lo lleváramos al extremo, lo que diríamos es, si yo tengo una persona que la tienen contenida en una cama durante todo el día, la persona, hemos conseguido reducir sus conductas desafiantes, pero hemos conseguido mejorar su calidad de vida, hemos conseguido enseñar o que tenga más oportunidades para hacer cosas en su día a día, no. Pues lo que tenemos que intentar es una mezcla de las dos. Nosotros queremos mejorar, reducir las conductas desafiantes de las personas, pero no a cualquier precio. Necesitamos reducir conductas desafiantes al mismo tiempo que también estamos poniendo en el mismo nivel o incluso por encima lo que es calidad de vida, su bienestar emocional, mejora de las oportunidades, entornos que favorecen ese bienestar y que al final tenemos que entender que es compatible. El apoyo conductual positivo no es algo que se le ocurra en la inclusión, es una herramienta que se utiliza en todo el mundo, en el ámbito de la discapacidad y también en el ámbito de la no discapacidad y que está demostrado en la investigación que realmente es una de las mejores herramientas para reducir problemas de conducta, pero además con una perspectiva ética, teniendo en cuenta que no todo vale, es decir, que podemos ser eficaces pero al mismo tiempo éticos a la hora de reducir las conductas desafiantes en personas con discapacidad. Y eso es en lo que se centraría el apoyo conductual positivo como objetivo, ¿no? Vamos a reducir conductas desafiantes pero no como un fin en sí mismo, sino para aumentar sus oportunidades, mejorar sus ambientes y mejorar su bienestar emocional y calidad de vida, que al final es lo que tratamos de buscar. Las tres fases así de manera general que nos podríamos plantear cuando tenemos a una persona que nos preocupan sus comportamientos sería por un lado comprender, por otro lado prevenir y por el otro lado afrontar. Generalmente en los servicios, sobre todo antiguamente, pues no había esta fase de la comprensión, ¿no? Como digo, se hacían muchas atribuciones internas, lo hace porque quiere, porque quiere ejercer con la suya, porque es agresivo, porque le han malcriado y por tanto al final no había un análisis serio para tratar de entender. Y por tanto todos los problemas de conducta se trataban de la misma manera. Enfoques generales, cuando una persona grita, pues hacemos tiempo fuera, si una persona agrede le expulsamos un día, si una persona hace X le respondemos de la otra manera. Es decir, enfoques basados únicamente en la forma del comportamiento y sin tratar de entender lo que tenemos que hacer. Y eso no es nada adecuado, ¿no? Yo suelo decir que si a mí alguien me pregunta, oye, ¿qué hago cuando una persona se autolesiona? Yo solo con esa información no le podría decir mucho más, ¿no? Porque en el fondo lo que tengo que saber es en qué desencadenante lo hace, cuál es la situación que lo ha provocado, cuál es la función del comportamiento, cuáles son los puntos débiles presentados dentro del perfil psicológico-emocional que nos ayudan a entender por qué le pasa eso. Si no conocemos eso que hay alrededor, es muy difícil poder entender y comprender por qué esta persona se está autolesionando y dar pautas, porque incluso puede ser totalmente contraproducente las pautas que se estén dando si no hacemos un análisis previo. Podemos decir que es diferente el plan que tengamos que realizar cuando una autolesión está enfocada más como una expresión de frustración, a que si es una forma de evitación de las tareas, a que si lo está haciendo para conseguir que se le dé la música que le apetece o que si está más relacionada con la búsqueda de la atención social. Podemos decir que un mismo comportamiento puede tener diferentes funciones, pero dependiendo de cada una de ellas, deberíamos de enfocarnos en un plan u otro. Es decir, que si no hacemos un análisis previo que nos permita comprender o entender el comportamiento y aplicamos estrategias generales sin ese análisis, yo suelo decir que estamos jugando a la ruleta. Bueno, tiramos el dado, puede que tengamos suerte y nos salga, pero no estamos aplicando estrategias basadas realmente en un análisis que nos establezca unas hipótesis lógicas y que nos haga un plan específico para esa persona y esos comportamientos. No existen planes generales de apoyo conductual positivo, cada persona tendrá su plan de apoyo conductual positivo que es individualizada dependiendo de cuáles son sus factores de vulnerabilidad, sus desencadenantes lentos, sus desencadenantes rápidos, la función de su comportamiento. Todo esto será lo que realmente vaya ayudándonos a diseñar de la forma más personalizada posible el plan de apoyo conductual positivo. Por tanto, la primera fase más importante sería la de la comprensión, que seamos capaces de comprender las dificultades de comportamiento que presenta una persona en concreto. Por otro lado, cuando hagamos los planes tenemos que entender que la mayor parte del plan tiene que estar centrada en lo que llamamos estrategias de prevención primaria, lo que es toda la prevención. Aquí, como he dicho, tendremos que luchar contra lo que nos han educado culturalmente, que es más tener una visión reactiva a la hora de manejar este tipo de comportamientos y por tanto debemos luchar contra la educación cultural en la que nos hemos metido. Yo os vuelvo a decir, Eduard Carr, que es el principal autor del apoyo conductual positivo, decía que los problemas de conducta se trabajan cuando estos no se están produciendo. Una vez que ya tenemos un descontrol, una pequeña agresión, unos gritos, podemos decir que cuando ha llegado al pico ya poco podemos hacer. En ese caso lo que tenemos que intentar es ver que no corre a riesgo él, que no corre a riesgo nadie del entorno y por tanto intentar calmar. Pero no va a ser en ese momento el momento en el que realmente apliquemos estrategias claves para cambiar su comportamiento en el futuro. Como decía Eduard Carr, el momento para trabajar las consultas desafiantes es cuando estas no se están produciendo de manera proactiva, preventiva. Cuando estoy haciendo un análisis de las actividades que normalmente trata de rechazar para entender cómo debo adaptar esas actividades para que la próxima vez sea menos probable que me las rechace, cómo adapto las situaciones informales en las que suele haber conflicto entre compañeros para que sea más probable que haya hábitos de juegos compartidos o cooperativos, cómo le doto, le enseño de herramientas comunicativas que le hagan, le permitan poder hacer saber a los demás lo que quieren, lo que no quieren, sus deseos o sus intereses y no tenga que utilizar las conductas desafiantes para comunicar lo que él quiere. Eso es cuando realmente estamos trabajando los problemas de comportamiento y a eso es con lo que se van a generar hábitos que sean estables en el tiempo. Por tanto, la prioridad principal que veremos en los planes serán los planes de prevención, centrado principalmente en dos áreas. ¿Qué herramientas le tengo que dotar? ¿Qué tengo que enseñar? ¿Qué hábitos positivos le tengo que generar? Y por otro lado, ¿qué adaptaciones en el entorno tengo que realizar? Adaptaciones en el entorno físico, adaptaciones en el entorno social y adaptaciones en el entorno metodológico. Esas serán las grandes líneas de actuación proactivas que serán el foco principal del plan de apoyo conductual positivo. Luego, lo sí que es bueno también, está claro que solo con las estrategias de prevención no siempre vamos a ser capaces de eliminar por completo las conductas desafiantes y por tanto también tendremos que tener estrategias para saber cómo afrontar responder a una conducta complicada en el día a día. Esto es otra de las situaciones que yo creo que las entidades tienen que aprender a cambiar. Aquí normalmente yo no suelo encontrarme que haya protocolos claros de actuación en los que tengamos claro cómo tenemos que reaccionar, responder en cada una de esas situaciones y lo que me encuentro al final es que normalmente pues cada uno hace lo que en ese momento cree, lo que le ha funcionado en otro momento, un profesional hace una cosa, otro hace otra y eso no va a ayudar a las personas a generar hábitos positivos. Entonces aquí lo ideal sería que tuviéramos un protocolo compartido de actuación en el cual en esa parte reactiva entendamos que nuestra prioridad en ese momento no es más que otro que él se relaje y que no tenga daños ni él ni a los demás y por tanto veremos cómo todas las estrategias de baja activación en las cuales los profesionales aprenden cómo utilizar estrategias de respuesta que lo que consigan al final es lograr que la persona rebaje su nivel de actividad en vez de aumentarlo. Si nosotros no pensamos, no practicamos, no tenemos protocolos de actuación claros, en esos momentos los profesionales no van a estar ni relajados ni tranquilos ni sabiendo lo que tienen que hacer, sino que van a estar improvisando lo primero que se me viene a la cabeza y lo que creo que me puede funcionar. Eso no es eficaz. Por tanto, aunque como digo va a ser secundario a la parte proactiva, sí que será importante establecer protocolos compartidos de actuación para que todo el mundo actúe de la misma manera una vez que surja un comportamiento de este tipo y teniendo todos claro que en ese momento nuestro objetivo es conseguir que la persona se relaje sin tener ningún tipo de percance, ni él, ni los compañeros, ni los profesionales que le están acompañando en ese momento. Por tanto, todas esas estrategias que veremos de baja activación les ayudarán a los profesionales a responder de una manera eficaz, pero adecuada también para conseguir ese objetivo principal. En esos momentos tenemos que huir de todas las posibles intenciones que a veces nos podemos encontrar en algunos profesionales, casi que es un momento de venganza, de respuesta, cuando te sujeto, cuando te contengo, cuando te agarro y que va al final. Es un enfoque que en vez de ayudar a reducir, lo que hace es incrementar o mantener el tiempo todavía más esos tipos de descontroles. Entonces tenemos que intentar también hacer un cambio a la hora de cómo entendemos la parte de responder o de afrontar este tipo de comportamientos. Hemos comentado al final que el apoyo conductual positivo, por un lado, es muy técnico y muy eficaz, pero al mismo tiempo también tiene valores y tiene ética a la hora de plantearlo. Y esa es la clave del enfoque, que al mismo tiempo que es eficaz, respeta los derechos de las personas a las que apoyamos. Como hemos dicho, está muy relacionada con la planificación centrada en la persona. Nosotros tenemos que intentar huir de las metodologías más antiguas, planificaciones centradas en los servicios en los que a todos hacen las mismas actividades, las mismas tareas, tienen los mismos objetivos centrados en la autonomía personal y vamos a intentar realizar adaptaciones en los servicios en los que personalicen más los apoyos y busquen esta metodología que está muy enraizada con el apoyo conductual positivo, enfoque constructivo y tal autodeterminación, como hemos comentado, trabajo en equipo y apoyo a las personas claves y eliminación de aversivos y reducción al máximo de las prácticas restrictivas y abusivas. El respeto de los derechos de las personas. La teoría basada en la evidencia, luego veremos un poquito más en detalle en qué se basa el modelo biopsicosocial para tratar de explicar y entender por qué hay personas que tienen más conductas desafiantes que otra. Por otro lado, luego utilizaremos también técnicas conductuales y cognitivas para la enseñanza de nuevos comportamientos y es importante tener el enfoque multiprofesional. Estas tres bases del apoyo conductual positivo están sacadas de aquí, International Journal Positive Behavior Support, en el cual nos hacían un resumen sobre cuáles eran las bases o las claves sobre las que se basa el apoyo conductual positivo. Luego vamos a ver que dentro de la parte más eficaz o técnica tenemos que intentar ser los más objetivos posibles, por tanto será muy importante tomar decisiones basadas en datos objetivos. Esos datos objetivos pueden ser de entrevistas, reuniones, pero será muy importante los registros de observación, utilización de cuestionarios, utilización de test para entender de la forma más objetiva posible a las personas. Y luego, como hemos dicho, entornos de alta calidad, evaluación y planes de apoyo personalizados y hechos a medida. Y luego, una vez que ya se plantea el plan, pues tendremos también que tratar de monitorizar, evaluar, ver si tenemos que cambiar alguno de los aspectos que hayamos realizado o únicamente ver que estamos avanzando de manera positiva hacia la resolución de las conductas desafiantes. ¿En qué se basa o cuáles son las bases de este modelo biopsicosocial que os comentaba? Pues el cambio, como digo, es importante en este planteamiento que nos ayuda a entender y explicar, sobre todo es para entender y explicar porque hay personas que presentan más conductas desafiantes que otras. Y esto está basado, como digo, también en la investigación. No es algo que se me ocurra a mí o que se nos ocurra a plena inclusión, sino que todas las investigaciones que se han hecho con personas con conductas desafiantes al final nos ayudan a saber cuáles son los factores que más probablemente se vinculan a la presencia de estos trastornos sin otros. Y esto, además, nos ayuda a huir de ese otro tipo de explicaciones o atribuciones que no nos gustaban nada, que eran esas atribuciones internas de las que hablábamos antes de lo hace porque le apetece o lo hace porque quiere. Dentro de este enfoque biopsicosocial, lo que se plantea es que las personas que tienen más factores de vulnerabilidad, ya sean biológicos, ya sean ambientales o ya sean psicológicos o emocionales, van a tener más probabilidades de presentar conductas desafiantes que otras. Y al final, esto es la clave importante, no tienen conductas desafiantes porque les apetezca, sino porque tienen unos factores de vulnerabilidad que les hacen mucho más complicado poderse adaptar, poder tolerar, poderse enfrentarse a las situaciones del día a día y, por tanto, al final acaban utilizando, generando conductas desafiantes como forma de compensar esas dificultades. Cuando hablamos de factores de vulnerabilidad dentro del ámbito biológico nos podemos encontrar factores de vulnerabilidad más históricos y factores de vulnerabilidad más actuales. Cuando hablamos de factores de vulnerabilidad históricos, pues hablamos de factores de vulnerabilidad ya sea que nacido con ellos o durante ese periodo ya se están presenciando durante la infancia y hay otros que podríamos decir que son factores de vulnerabilidad más actuales. Dentro de los factores de vulnerabilidad históricos, pues podemos decir que hay determinados síndromes que se asocian más a la presencia de conductas desafiantes que otros, ¿vale? El síndrome de Lesnian, Cornelia de Lann, Angelman o Prader-Billy, sobre todo el más conocido en esto suele ser el Prader-Billy por el tema de los comportamientos obsesivos que tienen relacionados con la comida. Como vemos al final muchas veces, allí muchas veces también meten al TEA como síndrome también que se asocia más a conductas desafiantes. Yo suelo decir que tenemos que entender que estos síndromes no es que digan es que con estos síndromes ya quiero ser más malo, ¿no? Sino que lo que tenemos que entender es que estos síndromes llevan acarreado unos puntos débiles físicos, psicológicos, emocionales, biológicos, que le hacen más probable conductas desafiantes, ¿no? Podemos, por ejemplo, pensar en las personas con TEA, pues tenemos que pensar que no tienen conductas desafiantes porque les apetezca, sino que suelen ser en situaciones que ponen en evidencia sus puntos débiles del perfil cognitivo que presentan, ¿no? Y nos encontramos en un registro que la persona suele tener conductas desafiantes cuando le tiene que pedir algo, cuando tiene que rechazar algo, cuando tiene que solicitar ayuda y nos encontramos que es que esa persona no ha desarrollado lenguaje oral y que nadie le ha enseñado sistemas alternativos, aumentativos de comunicación, pues en el fondo entendemos que no es que tenga conductas desafiantes porque tienes TEA, sino porque tienes una limitación comunicativa que hace que te cueste comunicar a los demás lo que quieres o no quieres, ¿no? Si a esa dificultad comunicativa le unimos dificultad de interpretación de gestos, de emociones, de situaciones sociales, si a eso le unimos que presenta alteraciones sensoriales y que a veces no puede tolerar determinados ruidos, determinadas texturas, y si a eso le unimos a veces un perfil rígido en el comportamiento maniático, que tengo que hacer cosas siempre de la misma manera y que si no las hago me genera una ansiedad y una frustración enorme, pues tenemos que entender que al final que las conductas desafiantes no es tanto porque tenga TEA, ¿no? Es por los puntos débiles dentro de su perfil cognitivo que le hace muy difícil enfrentarse al día a día con esas pocas habilidades. Si no tengo habilidades para comunicarme, ¿cómo pido lo que quiero, rechazo lo que quiero? Pues en muchas ocasiones acabaremos, acabarán utilizando conductas desafiantes como forma de compensar esas dificultades, ¿no? Entonces, como luego veremos estos síndromes en el fondo, el hecho de que se asocie más a conductas desafiantes suele ser más por algún punto débil que presenta dentro de ese perfil, ¿no? En el caso de Traer-Billy está relacionado con esa obsesión por la comida o esa dificultad que tiene a nivel fisiológico de que la válvula del apetito no la tienen adecuada. Por tanto, siempre tienen ese hambre, ¿no? Nos podemos encontrar también en la infancia, por ejemplo, muy relacionada con conductas desafiantes, temas de epilepsia. Epilepsia podemos decir que se puede desarrollar en la infancia, pero luego, por ejemplo, en el TEA es muy típico que se desarrolle en la adolescencia. Pues cuando aparece la epilepsia podemos decir que las probabilidades de conductas desafiantes también aumentan, ¿no? No está todavía muy clara la relación entre epilepsia, antiepilépticos, conductas desafiantes y hay una relación entre ellos pero todavía no está clara. Hay veces que se utilizan los antiepilépticos para controlar un tipo de conducta desafiante. En otra ocasión lo que nos vamos a encontrar es que cuando le aumentamos o disminuimos el antiepiléptico para el tema de la epilepsia también le repercute en la conducta desafiante. Es decir, al final podemos decir que aunque no esté muy clara la relación, una vez que aparece la epilepsia pues podemos encontrar más probabilidad de conductas desafiantes, ¿no? Estos podemos decir que podrían ser históricos, ¿no? Luego tendremos otros que pueden ser más actuales, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, a una persona que tiene determinados dolores pero no tiene habilidades comunicativas para poderlo expresar, ¿vale? O una persona que tiene dificultades de sueño. Pues esa persona ahora cuando venga al centro los días que ha dormido dos horas es mucho más probable que ese día presente más conductas desafiantes porque tiene menos tolerancia a la frustración, aguanta bastante menos su atención, va a durarle menos tiempo, se fatiga antes. Esa persona hubiera dormido bien. Por tanto, podemos decir que actualmente un factor de vulnerabilidad biológico, médico, serían los problemas de sueño. Si tenemos problemas de sueño es más probable que también tengamos más conductas desafiantes ese día. Pero lo mismo nos pueden pasar con determinados dolores. Persona que tenga dolores de cabeza, dolores de muelas, dolores musculares o dolores gastrointentinales sin poderlos comunicar, sin identificar, pues en muchas ocasiones nos encontraremos que cuando tiene esos dolores será mucho más probable que también presente conductas desafiantes, ¿no? ¿Y qué vamos a decir de los problemas de salud mental? Normalmente se tiene... Lo normal es que se diga que los problemas de salud mental suelen iniciarse en la adolescencia o inicio de la edad adulta. En los casos de personas con discapacidad sucede lo mismo. Pues si nosotros nos encontramos que una persona que presenta discapacidad y hasta ese momento no presentaba conductas desafiantes, si en la adolescencia o inicio de la edad adulta inicia o empieza el curso de un problema de salud mental, pues las probabilidades de que presente conductas desafiantes aumentarán enormemente. No porque a él le apetezca, no porque a él quiera, sino porque lleva otro factor asociado que puede hacer mucho más vulnerable la presencia de este tipo de comportamientos, ¿vale? Por tanto, al final, como vemos dentro de la parte biológica y médica, nos vamos a encontrar unos factores de vulnerabilidad más históricos que ya te condicionan, podemos decir, el resto de tu vida, o otros problemas que te pueden ir apareciendo y que cuanto más de ellos tengas, pues más parapeletas, más probabilidades de presentar conductas desafiantes. Lo mismo nos va a pasar con los factores de vulnerabilidad más sociales o ambientales, ¿no? Nos podemos encontrar más factores de vulnerabilidad históricos también, pero luego nos podemos encontrar otros factores de vulnerabilidad más actuales. Dentro de los factores históricos, pues está demostrado que personas que han tenido experiencias traumáticas en la infancia, ya sea bullying, ya sea acoso, ya sea abuso por parte de otros, pues podemos decir que aumentan tus probabilidades de malestar emocional, salud mental, conductas desafiantes, pero también nos encontramos en la literatura que personas que han nacido en familias que no le han dado los modelos, el apego adecuado, incluso familias en las que ha sufrido abuso o acoso, pues probablemente también vaya a presentar más papeletas de conductas desafiantes. Esto va a ser más difícil de cambiar, pero sí que nos puede ayudar a ser más empáticos o a entender mejor la situación en la que se encuentra la persona, ¿no? Incluso a tratar de compensar esos déficits emocionales afectivos que ha tenido en la infancia y tratar de compensarlos actualmente en el momento actual, pero esos serían más factores de vulnerabilidad ambiental históricos. Y luego nos encontramos otros factores de vulnerabilidad que serían más actuales, ¿no? Cuando hablamos de factores ambientales actuales, partimos de la idea de que hay entornos que fomentan hábitos positivos de comportamiento y hay otros entornos que fomentan o son caldo de cultivo o hace que sea mucho más probable la presencia de conductas desafiantes o conductas que nos preocupan. Esto es muy típico. Nosotros hacemos un registro de una persona durante tres semanas y su comportamiento no es igual en todos los sitios ni con todas las personas. Dependiendo del entorno, la actividad, el momento, lo que haga la persona que me apoye, puede que tenga un comportamiento u otro. Es decir, que al final no podemos poner solo el fuego en la persona, sino tratar de entender las conductas desafiantes como la interacción entre estos factores de vulnerabilidad que tiene la persona, pero también en ver cómo está de adaptado o no adaptado en el entorno en el que se relaciona. Podemos decir que dentro de lo que llamamos entornos metodológicos, cuando presentamos a las personas actividades poco adaptadas, poco ajustadas, repetitivas, no significativas, entornos en los que fomentan la posibilidad, el aburrimiento, muchos tiempos libres, muchos tiempos muertos, pues es más probable que haya conductas desafiantes que en un entorno en el cual hacemos actividades todos los días que son significativas y que son elegidas por ti o que por lo menos entran dentro de tus intereses, son entornos en los que fomentan que las personas elijan lo que hacen o les dan oportunidades para participar en actividades lo máximo posible. Es que va a ser muy diferente un entorno y otro. Y eso en los registros muchas veces nos reincitamos. Muchas veces, por ejemplo, en el ámbito de adultos, cuando están por la mañana en el centro de día o centro ocupacional, que tienen cosas que hacer, están más ocupados o tienen actividades más interesantes, pues nos encontramos menos conductas desafiantes y en cambio es luego las tardes cuando están en vivienda, en residencia, cuando están en su casa sin nada que hacer, pues al final aparecen más conductas desafiantes. ¿Por qué? Porque tengo muchos tiempos muertos, no tengo nada motivante interesante que hacer, ya sea por la rata o por la organización de los servicios o por lo que sea. Pero tenemos que pensar que al final el comportamiento de las personas va a variar en función del entorno. Y nosotros lo que tenemos que aprender es cuáles son los entornos que favorecen o hacen de caldo de cultivo para que las personas sean más probables que tengan conductas desafiantes y cuáles son los tipos de entornos que hacen que se relacionan más con el bienestar emocional de las personas y por tanto es menos probable que aparezcan conductas desafiantes. Dentro de esos entornos metodológicos podemos encontrar también los entornos que no utilizan apoyos visuales, sobre todo cuando estamos hablando de personas con TEA que no anticipan ni organizan ni estructuran actividades o tareas, no utilizan horarios para las personas, no organizan las actividades en series de pasos para que les faciliten, todo lo que tiene que ver con esa parte más metodológica y de contenido en el día a día. Lo mismo nos va a suceder con los entornos físicos, cuando tenemos a personas con alteraciones sensoriales que les cuesta controlar la temperatura, las luces, los sonidos, pues tenemos que entender que hay entornos en los que es más probable que aparezcan conductas desafiantes. Por ejemplo, los comedores que suelen ser un horror para personas que tienen dificultades sensoriales, pues suelen ser entornos con mucho ruido, mucho jaleo y que no ayudan a que se tenga bienestar, tranquilidad y un buen entorno que te apoye. Y luego, muy, muy, muy importantes son los entornos sociales. Cuando hablamos de los entornos sociales nos referimos a los profesionales, la familia, a personas de apoyo que se relacionan con la persona con conductas desafiantes. Sin querer, como he dicho antes, nos han educado que a las personas con conductas desafiantes, aunque la educación nos viene más desde el apoyo a los niños, de forma informal, un niño se porta mal, le regañas, le castigas, le dices cómo se tiene que portar y con eso ya recapacita y se porta bien. Nos han educado mucho en ese enfoque negativo y eso hace que sin querer al final, cuando estamos en un ámbito profesional, pues es lo que hagamos. Hay estudios que dicen que las personas que presentan conductas desafiantes reciben un 70-80% de interacciones negativas. Es decir, para decirles algo que han hecho mal, para regañarles, para criticarles, para decirles lo que no han sido capaces de hacer y ese enfoque en el que solo nos entramos en lo negativo, ya os digo que no va a ayudar en nada para generar relaciones de confianza, de cercanía, afectivas con las personas que trabajamos y que eso será la clave. Al final, este trato agresivo, vejatorio, enfoque negativo con piloto automático en el que solo nos centramos en la parte negativa, pues como digo, no va a ayudar a resolver problemas de conducta, por un lado, pero además, cómo se generan esas situaciones en el día a día, las relaciones que se van generando entre profesional y persona con discapacidad, pues no va a ser la ideal. Cuando existen estilos de apoyo demasiado verticales, directivos, solo dirigir, solo mandar, no dar oportunidades de elección y al final ese enfoque tampoco va a ayudar a que las personas estén a gusto, relajadas, tranquilas, confiadas en la persona que le apoya, y luego ya, por supuesto, poco interés, poco afecto en la relación, tampoco va a ayudar en nada. Entonces, tenemos que entender al final cómo estos factores ambientales van a influir, por un lado, históricamente, pero por otro lado, en el momento actual también van a tener su influencia. En este momento actuarían más como desencadenantes lentos, desencadenantes rápidos que veremos ahora, también los históricos en esos factores de vulnerabilidad que ya hacen que cargue como con una mochila. Estoy mirando el chat un momento, si hay alguna pregunta. Y luego estarían los otros factores psicológicos emocionales, que son los que he tratado de explicar antes cuando hablaba de los síndromes, para haceros ver que al final el tener un síndrome por sí mismo, pues no es que te dé conducta deshacidante, sino que al final va a ser los puntos débiles dentro de tu perfil de competencias, que en ese caso te ha provocado el síndrome, lo que en general nos va a ayudar a entender la presencia de que haya más conductas deshaciantes. Es raro que nos encontremos una persona con o sin discapacidad, que tenga buenas habilidades de comunicación, que sea capaz de expresar lo que quiere, lo que no quiere, que sea capaz de negociar, de argumentar, que además tenga buenas ciertas habilidades de interacción social y de habilidades sociales, que sea una persona que controla, gestiona bien sus emociones, que tiene buena tolerancia a la frustración, que sea una persona flexible, que no tiene comportamientos repetitivos ni es cuadriculado, que además sea una persona tranquila, reflexiva, relajada y que no tenga alteraciones sensoriales. Es muy raro que alguien con ese perfil presente conductas deshaciantes. Es raro. ¿Por qué? Porque al final la mayoría de las veces que nos vamos a encontrar es que las conductas deshaciantes van a ser consecuencia de estos puntos débiles dentro del perfil psicológico, emocional, afectivo que nos encontremos a las personas. Y además cuantos más puntos débiles tenga dentro de este perfil, pues más probabilidades de conductas deshaciantes va a tener. Que es lo que explicaba antes con el tema del TEA. Es decir, tenemos que tener claro que al final tenemos una persona con TEA pues cumple mucho de estos puntos débiles, ¿no? La habilidad de comunicación, habilidades de interacción, la rigididad en el comportamiento, las alteraciones sensoriales, que esas son sí o sí porque son criterios diagnósticos y luego las otras pues pueden venir acompañadas. Que además de esas dificultades tengo hiperactividad, impulsividad, dificultad para controlar o para gestionar mis impulsos y además tengo dificultades para controlar las emociones y tolerancia a la frustración, pues ya no te quiero ni contar, ¿no? Entonces podemos decir que al final es importante entender el perfil de puntos fuertes y débiles de las personas. El perfil de puntos débiles nos ayudará a entender por qué personas con conductas desafiantes y luego veremos que para hacer los planes será clave la otra parte, ¿no? Entender cuáles son sus puntos fuertes, sus intereses, sus fortalezas, las cosas que le motivan, que le interesan, que se le dan bien, porque eso es lo que nos tendrá que guiar en nuestro plan de apoyo conductual positivo. De ahí que en la parte de evaluación y análisis tengamos que valorar los dos aspectos. Por un lado los puntos débiles que nos ayudan a entender por qué presentas conductas desafiantes y luego por otro lado los puntos fuertes, intereses, deseos y motivaciones que son los que nos tendrán que ayudar a establecer y guiar ese plan de apoyo conductor positivo que se ajuste de forma individual a la persona. Estos puntos débiles en el perfil de competencias podemos decir que normalmente se nace con estas dificultades, ya sean comunicativas, sociales, de rigidez, hiperactividad, temas sensoriales. Luego tenemos otras dificultades emocionales que en muchas ocasiones nos lo vamos a encontrar que se desarrollan más al final de la infancia, de la adolescencia y que están más relacionadas con la inseguridad, la baja autoestima y que suelen ser como consecuencia de no haber tenido experiencias positivas, podríamos decir, ¿no? Chicos, por ejemplo, que durante la etapa escolar pues el entorno no le ha entendido muy bien, no se le ha adaptado muy bien ni la parte social ni metodológica y al final ha sido un chico que ha tenido dificultades para sacar los cursos, que ha tenido fracasos a nivel de la relación, no le han facilitado oportunidades de interacción y de juego, no le han adaptado las tareas más curriculares y por tanto también ha tenido dificultades o fracaso en el ámbito académico, ha tenido dificultades para encontrar pareja, siempre le están regañando, le han excluido, bullying, pues eso al final va a repercutir enormemente en el plano emocional, ¿no? Y esta repercusión luego va a tener también repercusión en conductas desafiantes. Cuando tenemos a personas inseguras con baja autoestima, pues podemos decir que habrá determinadas conductas que muy probablemente se asocien aquí. Yo suelo encontrarme muchas veces, chicos, que cuando tienen un importante punto débil en esta área de inseguridad o baja autoestima, nos vamos a encontrar típicos desencadenantes que serían el que él lo que no va a querer es volver a quedar mal, ¿no? Podemos decir, ha tenido tantas experiencias de fracaso que no quiere volver a fracasar. Podemos decir que va a tratar de evitar cualquier cosa en la cual no anticipe que sea bueno, que lo vaya a saber hacer y por tanto va a evitar actividades o tareas en las que crea que no va a ser bueno, va a tratar de no hacer cosas o no relacionarse con gente en la que pueda quedar en evidencia, puede incluso conductar desencadenantes con tal de boicotear actividades en las que él cree que pueda quedar en evidencia o no ser bueno, rechazar situaciones en las cuales puedan notarse sus puntos débiles y al final todo eso es más consecuencia de esta parte, ¿no? Esta parte emocional de inseguridad, baja autoestima, que suele ser consecuencia de que los entornos no han sido capaces de adaptarse, de entender y de ajustarse a las necesidades reales que tenía esta persona. Por tanto, al final, como vemos, hay muchos factores que nos ayudan a entender y explicar la presencia de conductas desafiantes y que nos ayudan a huir de esas atribuciones negativas internas en las que ponen solo el foco en las personas, ¿no? Si os dais cuenta de todos estos factores que, como digo, la investigación ha descubierto que están asociados a la presencia de más conductas desafiantes, ninguno tiene que ver con lo que a él le apetece, con que él sea malo, que sea bueno, no que me quiera fastidiar, sino que al final son factores que él no ha decidido, biológicos, ambientales o dentro de este perfil psicológico-emocional y que al final son los que realmente le condicionan para poder relacionarse de forma adecuada, trabajar de forma adecuada, enfrentarse a estímulos de forma adecuada, tolerar frustraciones de forma adecuada y por tanto al final esto nos ayuda por un lado a tener una explicación más lógica y argumentada de por qué está presentando conductas desafiantes, pero al mismo tiempo también nos ayuda a ser un poco más empáticos, ¿vale? y a entender que eso no lo hace porque le da la gana. Y esta es una de las partes que a mí me parece más importantes, ¿no? Esta es una parte de las más importantes, ¿no? Cómo vamos a cambiar desde el modelo más convencional al modelo del apoyo conductual positivo necesitamos realmente generar muchos cambios a nivel cultural, a nivel organizativo, a nivel metodológico. Estamos hablando de que es un cambio de un modelo rehabilitador, asistencial, ¿vale? a un modelo centrado en la persona. Eso no tiene absolutamente nada que ver en el servicio, en lo que hacemos los profesionales, en la organización, en los protocolos que llevamos a cabo no tiene nada que ver, ¿no? Pasar por un lado, otro lado de entornos poco adaptados a entornos de apoyos de alta calidad. Eso necesita una reorganización en la estructura de la entidad. Exar de estrategias generales que son muy simples, pues cuando alguien grita hacemos X, cuando alguien agrega hacemos Y, a planes individuales de apoyo conductual positivo para cada uno que trata de abordar realmente las necesidades que tiene esa persona en concreto. Pasar de un enfoque prioritariamente reactivo a un enfoque prioritariamente proactivo. Este es otro cambio bastante complicado, como digo, debido a que culturalmente nos han educado de otra manera, ¿no? Y al final ese cambio en las mentes, en la conciencia, ese cambio cultural, quizás es el más complicado, pero también el más importante en una entidad, ¿no? Yo, esta siguiente diapositiva es para mil de las más importantes, la que llevo utilizando desde hace 20 años y realmente creo que si somos capaces en una entidad de que todas las personas cambiemos nuestra perspectiva, tenemos mucho, mucho, mucho avanzado y luego ya la adaptación más metodológica o más física será pan comido, ¿no? Para mí esta es la principal dificultad que nos solemos encontrar a la hora de crear entornos de apoyo de alta calidad, ¿no? Que la cultura común a la hora de entender, explicar y ver qué estrategias utilizamos para las personas con conductas desafiantes cambie, sea distinta a la que culturalmente nos han educado, ¿no? Porque culturalmente nos han educado a tener una perspectiva negativa sobre la conducta en la que partimos del presupuesto de la base de que la persona con discapacidad es un problema, ¿vale? La psicología ha explicado desde hace muchos años la relación que hay entre los pensamientos, los sentimientos y las conductas. En función de lo que nosotros pensemos, así nos vamos a sentir y así vamos a actuar, ¿vale? La mayoría de las veces la gente tiene un pensamiento, un prejuicio, una creencia, una forma de atribuir la causa de los problemas de conducta equivocada, ¿vale? ¿Por qué? Porque culturalmente nos han educado así, nos han educado a que cuando alguien hace un comportamiento de este tipo lo hace porque le da la gana, lo hace a propósito, si quisiera podría no hacerlo, lo hace para molestarse, para molestarnos, para salirse con la suya, es decir, esos pensamientos, esas creencias, esas atribuciones internas que hacemos van a guiar ya todo lo demás y ese es el problema, que culturalmente nos han educado a pensar y a creer así y eso es lo que tenemos que intentar cambiar. Si no cambiamos el pensamiento y creamos una cultura común, va a ser muy difícil que seamos capaces de cambiar la forma en que nos relacionamos, apoyamos, los profesionales realmente atienden a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque si tú pases de ese pensamiento, lo hace a propósito, lo hace porque quiere, podría no hacerlo si no quiere, pues lógicamente el sentimiento que se nos genera cuando nos enfrentamos a una conducta desafiante en el día a día pues es sentirnos enfadados, picados, retados porque creemos que lo está haciendo únicamente para molestarnos a irse con la suya o porque quiere. Y cuando a nosotros se nos genera un sentimiento de este tipo pues lógicamente las estrategias, las conductas, las herramientas que voy a utilizar para tratar de manejarlo van a ser estas que hemos hablado que quizás no son las ideales para personas con conductas desafiantes, castigar, regañar, gritar, amenazar con castigar, amenazar con expulsar, toda la parte negativa. Pero esto a mí me cuadra si partimos de esta base porque al final si este es el pensamiento del que partimos pues normalmente nos vamos a sentir así y vamos a actuar así. De ahí que el foco del cambio lo tengamos que poner aquí en el pensamiento, en el prejuicio, en las atribuciones que hacemos inicialmente a la hora de explicar y de entender las conductas desafiantes que si ya partimos de esa base pues va a ser difícil salir de este círculo vicioso. Y lo que tenemos que intentar es irnos hacia un círculo virtuoso en el cual lo primero que tenemos que tener claro es que la persona no es un problema sino que tiene un problema. La principal damnificada de la presencia de conductas desafiantes la que más interfiere en su bienestar emocional su calidad de vida y sus oportunidades siempre va a ser la persona con esas conductas y por tanto es la principal víctima y es la que realmente tiene un problema aunque también hay que entender que ese problema se acaba ampliando hacia el entorno hacia los profesionales compañeros y familia. Sí, pero la que principalmente sufre las conductas desafiantes es ella con la interferencia que va a haber en todas las áreas de calidad de vida que hemos comentado antes. Entonces, partiendo de la base de que la persona no es un problema sino que tiene un problema y que los problemas de conducta no los tiene porque quiere sino que realmente son consecuencia de todos esos factores de vulnerabilidad que hemos estado viendo biológicos, médicos, psicológicos, ambientales, sociales, emocionales y que al final cuantas más factores de vulnerabilidad más presencia de conductas desafiantes y no porque te apetezcas sino porque realmente has tenido esa mala suerte pues al final cuando entendemos que esas conductas desafiantes son más consecuencia de esos puntos débiles que decíamos en conciencia en tolerancia a la frustración y que al final tú no tienes nada que ver en tener esos puntos débiles pues lógicamente cuando partimos de este pensamiento de esta creencia ya estamos haciendo atribuciones externas no es porque a él le apetezca es porque tiene problemas de sueño es porque la epilepsia se está complicando no tiene herramientas para comunicar lo que quiere tiene muy baja autoestima de las situaciones anteriores y ahora es su manera de expresar su frustración si al final entendemos que las personas con conductas desafiantes tienen estas conductas más como consecuencia de estos puntos débiles y factores de vulnerabilidad pues en el fondo al final el sentimiento que se nos genera va a ser distinto va a ser un sentimiento relacionado más con la preocupación con la empatía con tratar de saber entender qué es lo que le pasa y plantearnos cómo les podemos ayudar y por tanto las estrategias que vamos a utilizar una vez que realmente tenemos este sentimiento son estará mucho más centrada en el apoyo en la adaptación en la enseñanza de habilidades en centrarnos en lo positivo y reforzar y esto es totalmente compatible con poner límites y normas tenemos que tener claro que un enfoque cercano centrado en el refuerzo positivo en dotar de herramientas en adaptar el entorno es compatible y es necesario con que haya normas que haya límites y que haya una estructura que de ahí también le permita organizarse conductualmente entonces al final lo que necesitamos es esa mezcla de ser personas cercanas empáticas ponernos en su lugar que sienta que realmente no creemos que nos quiera molestar o que nos quiera fallar y que nosotros estamos ahí para ayudarle a apoyarle que mejora el comportamiento pero al mismo tiempo somos personas que cuando hay que poner un límite hay que poner una norma y hay que establecer una situación lo tenemos que hacer y no tenemos ningún problema y es esa la mejor mezcla cercanía empatía afectivo confianza transparencia pero al mismo tiempo límites y firmeza cuando haya que ponerlo ¿qué cambia de un enfoque a otro? que como digo al final lo que cambia es a donde atribuimos la intención ¿vale? aquí atribuimos atribución interna lo hace porque te da la gana y aquí en cambio lo atribuimos a otros factores y el pasar de uno a otro ya os digo que realmente para mí es lo más importante a conseguir dentro de una entidad dentro de un servicio y es lo más complicado crear una cultura común por la que todos tratamos de entender las conductas desafiantes de una manera y entendemos cuál es la mejor forma de apoyar porque esto es muy importante también de entender y esto la práctica nos lo dice cualquier persona con conductas desafiantes graves que el único enfoque que haya tenido ha sido lo negativo lo reactivo y demás no ha mejorado su comportamiento con el paso del tiempo hemos aumentado las restricciones la hemos aumentado la medicación pero ni mejora su comportamiento ni mejora su calidad de vida en cambio desde el apoyo conductual positivo está totalmente demostrado y eso hay mucha investigación que lo avala que realmente con estas estrategias no solo se reducen conductas desafiantes sino mejora en calidad de vida esto no es algo que te venga a contar alguien un chamán que te quiere vender la moto realmente es algo que ha avalado por la investigación y que cuenta con ese respaldo que aparte de ser eficaz es ético y trata a las personas como se merecen para mí como digo esta es la diapositiva casi más importante de todas las que utilizo en mis cursos porque realmente creo que es una de las dificultades que más interfiere en que haya un cambio a nivel organizacional y que nos impide o nos limita crear esa cultura común a la hora de entender a las personas con conductas desafiantes y crear planes que se centren más en ese enfoque proactivo preventivo y no tanto en la parte reactiva y negativa que es lo que lo que nos solemos encontrar habitualmente vale pues hasta aquí la parte del modelo biopsicosocial también no sé si a alguien le gustaría compartir y comentar si en su entorno en su servicio o en su entidad estáis ya en el círculo virtuoso cuántos qué tanto por ciento hay muchas personas pocas personas nos mantenemos todavía en el círculo vicioso si a alguien le gustaría aportar conteniéndose y no no generalizando y enrollándose mucho ahora tenéis el momento porque a lo mejor yo estoy equivocado y las cosas están cambiando y ahora ya la mayoría de entidades nos escoramos más hacia la derecha que hacia la izquierda hombre soy Carolina hola Carmina en mi servicio intentamos vamos lo que pasa es que es difícil que hay algunas personas que me otras que veo estoy en servicio de residencia vale entonces nosotros intentamos tirar más para otro enfoque es verdad que hay algunas personas que están más en conciencia que otras pero yo creo que aquí se está haciendo pues genial porque quizás además el entorno más complicado precisamente es el de residencia porque es un entorno en el cual es donde más asentado estaba el tema asistencial donde las ratios también son más complicadas para poder apoyar de forma más personal individualizada así que les doy la enhorabuena y ahí lo que tenemos que intentar es seguir arrastrando al resto de personas que nos faltan hacia el grupo porque hay veces que como dices siempre quedan algunas en el otro lado pero vamos genial Carolina porque ese es un entorno muy complicado para ese cambio o sea que fantástico ¿Alguien más? Hola, buenas tardes Hola, buenas Hola, soy Esperanza es que no me funciona la cámara no a ti no Te vimos más Bueno, pues yo también estoy en servicio residencial y pues hay de todo porque como tú has dicho la parte asistencial es casi lo que prima siempre y estamos en lo que es el hotel vamos, todavía estamos avanzando un montón estamos avanzando muchísimo y estamos llevando a cabo varios planes de apoyo conductual positivo con las personas con conductas desafiantes y y vamos avanzando bastante bien la verdad pero hacen falta la verdad que muchos de ellos que como tú has dicho no solamente tienen que ser conductas que den problemas a esa persona sino que esa persona que está ahí que te cico que no se mueve que ese también es otra persona que hay que hacerle también un apoyo conductual positivo por supuesto entonces vamos poquillo a poco lo llevamos a sellar pero vamos poco a poco muchas gracias ayer o antes de ayer estuve en un curso en el que la gente era un poco pesimista y yo trato de tener siempre una visión optimista que es decir nos queda todavía mucho por avanzar pero si giramos la vista atrás y miráramos como estábamos hace aquí de 20 años realmente tendríamos que estar contentos de hacia dónde vamos entonces lo importante es tener claro a dónde queremos ir lo que pasa es que esto no es fácil cambiar algo de tanto tiempo tan asentado no es fácil pero creo que tenemos ser optimistas porque si miramos 15 o 20 años atrás realmente esto no estaba como está hoy entonces nos queda todavía por avanzar pero bueno yo creo que desde plena inclusión nos está ayudando a que realmente miremos hacia adelante con otra visión así que fantástico vale pues os voy a comentar cuál es la la tarea que tenemos que tenéis que realizar vale que es muy sencillita y es justamente hablando de los factores de vulnerabilidad para intentar que seamos un poco más empáticos y empezamos a ver a la gente de otra forma vale entonces la tarea en el fondo es muy sencilla tenemos que elegir a una persona con conductas desafiantes y tratar de describir todos los factores de vulnerabilidad que presenta factores de vulnerabilidad biológicos o médicos factores de vulnerabilidad psicológicos o emocionales y los factores de vulnerabilidad sociales o ambientales vale nada más entonces únicamente tenéis que saber situar en cada uno de ellos y si me queréis especificar cuáles son más históricos y cuáles son más actuales pues mejor pero en principio lo único que tenemos que pensar es abrir un poco la mente intentar entender todos los factores que suelen interferir y que suelen asociarse sea la presencia de mayores conductas desafiantes y con eso tratarlo de contestar vale para que sea más sencillo para nosotros la tarea os mandarán un enlace que es un formulario de Google entonces os metís en el formulario o tendréis un apartado para tenéis que poner vuestro nombre hay por cierto se le olvidaba a Pedro decir que os tendréis que haber renombrado aquí en el Zoom con vuestro nombre pero bueno el que lo tengáis bien y si no si os da tiempo ahora antes de que terminemos lo hagáis en la tarea lo mismo vale al principio de la tarea viene vuestro para que pongáis vuestro nombre y vuestro mail pero tenéis que poner exactamente el mismo nombre y el mismo mail que os habéis puesto para inscribiros vale entonces únicamente rellenáis eso y vienen tres apartaditos huecos para bueno mira es que lo voy a poner para que lo veáis perdón Alfonso una pregunta en la actividad que estás diciendo podemos por ejemplo exponer un caso en el que se dé por ejemplo bueno me puedes poner otra vez el recuadro que lo vea el que has puesto anteriormente ¿cuál de ellos? el que has dicho de la actividad este aquí ese lo que te quiero preguntar es que por ejemplo se pueden dar por ejemplo en una persona factores biológicos pero a lo mejor yo que sé un factor social ¿no? pasa algo porque ¿me explico? no sé si me explico bien claro o sea lo que por ejemplo puntos débiles psicológicos emocionales en personas desafiantes siempre va a haber ¿vale? dentro de los biológicos o médicos normalmente también hay pero hay veces que están más claros que otros o que tenemos más información que otros y puede que no lo mismo nos sucede con los ambientales históricos es decir aquí por ejemplo hay veces que es complicado o no se tiene la información de cómo era su infancia o cómo fue o si realmente afectó pero sí que podéis poner los factores sociales o ambientales actuales ¿cuáles son las condiciones ambientales actuales? factor de vulnerabilidad que no le ayuda imaginemos que está en un servicio en el que siempre está realizando en los mismos pinchitos que hace 20 años pues eso es un factor de vulnerabilidad actual ambiental en el plano metodológico que esté todos los días haciendo pinchitos ¿vale? por ejemplo o que no salga nunca del servicio que nunca salga fuera de la comunidad podríamos decir que ese es otro factor de vulnerabilidad que no tenga oportunidades de elección en su día a día es decir al final normalmente en los sociales ambientales quizás los históricos no los conozcamos pero actuales seguro seguro que también hay buenas tardes hola buenas cuéntanos Juanso mira es que te llamamos bueno estamos hablando de Asmisaf Potríes Valencia ¿vale? va a situar somos un grupo de compañeros ¿vale? todos profesionales nos hemos apuntado a este curso pero no todos hemos recibido el enlace para conectarnos entonces si tenemos que hacer una tarea como la hacemos en un grupo la hacemos individual la enviamos nos pasamos aquí en este curso o sea esto lo tendrías que consultar luego con la parte de plena porque yo al final soy el formador y la parte metodológica no la llevo ¿no? entonces lo ideal es que luego sí que les digáis que te tienen que mandar el mail para todos pero en lo que sí que es importante y eso sí que me lo han dicho que lo diga es que este es un curso con certificación individual entonces todos tenéis que mandar vuestra tarea si queréis que estéis certificados ¿vale? otra cosa es que elijáis a dos o tres personas del centro y que pongáis lo mismo de la de la factor de vulnerabilidad pues tres vamos a elegir a esta persona otros tres elegimos a esta otros tres a esta y los tres profesionales completáis igual la tabla porque porque habéis elegido a la misma persona a mí eso es algo que creo que puede enriquecer y que creo que el objetivo de esto es trasladarlo a la entidad y que esto al final sirva para que la entidad promueva reflexiones promueva actividades herramientas entonces el hecho que entre tres personas del grupo penséis en una persona o sea aquí son los factores de vulnerabilidad pues a mí aunque me lo enviéis igual exactamente igual las tres yo creo que eso es eso es bueno es positivo para el aprendizaje pero no podéis mandar una sola de los siete porque entonces no certificáis vale